El informativo Insignia Se llevó a cabo en Bogotá la tercera feria internacional del medio ambiente en la que las fuerzas militares aportaron el esfuerzo por mostrar lo que en esta materia están realizando para proteger el medio ambiente. Con el fin de crear conciencia sobre la importancia que tiene la protección de los recursos naturales desde todas las instituciones y convertirse en el eje de transacciones comerciales, de tecnología y servicios especializados en programas y proyectos ambientales, Se llevó a cabo en Bogotá la tercera feria internacional del medio ambiente FIMA, donde se dieron cita importantes sectores del comercio, corporaciones autónomas de producción, investigación, el Ministerio del Medio Ambiente y, por supuesto, las fuerzas militares, para mostrar los avances que frente a este tema se están llevando a cabo para proteger los recursos naturales. Estamos afianzando la política de tratamiento de aguas residuales, estamos ampliando las capacidades para manejo de sustancias peligrosas y residuos sólidos, al interior de los complejos militares de todo el territorio nacional, estamos desarrollando en este momento la Directiva 039, que nos da una visión estratégica del manejo ambiental en el desarrollo de operaciones militares, en el desarrollo de operaciones administrativas y en otros campos que es de la interrelación con la sociedad. En esto, las fuerzas militares no son ajenas, pues se han emitido planes y programas que desde el Comando General se han implementado en el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, para cumplir con las políticas y normas emitidas desde el Ministerio del Medio Ambiente, debido a que se tiene la misma necesidad de supervivencia, así como la responsabilidad de proteger al planeta indiferente de su labor en la sociedad. Lo hemos partido en dos actividades, una al interior del complejo militar para ser una unidad de ejemplo al interior de las fuerzas militares y unos elementos estratégicos para poder acomodar la parte ambiental de las fuerzas militares al contexto internacional y a las nuevas normas nacionales. Dentro de los programas que se vienen realizando frente a las temáticas de conservación y protección del ecosistema, también se ha hecho un acercamiento importante a las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde las fuerzas militares igualmente se muestran como defensoras y garantes del medio ambiente. En algunos elementos, como nunca se había dado ese paso, se habían dado pasos muy puntuales, pues todavía hay esa resistencia que como somos militares y llegamos a sus territorios, a su cosmogonía y a sus otros elementos, pues ha sido como esperemos a ver qué va a pasar, pero la gran mayoría de las comunidades del territorio nacional lo han aceptado de una manera o lo han asimilado en un interactuar de ambos lados de una manera positiva. Por eso hemos desarrollado tantas actividades con beneplácito de ellos y para el beneficio de ellos y de nosotros mismos. De esta forma, las fuerzas militares reafirman el compromiso no solo con fe en la causa, sino con el medio ambiente, un compromiso de todos los colombianos que desean dejar un planeta mejor para las futuras generaciones y quienes merecen tener un ambiente no solo en paz, sino libre de contaminación, de extensas zonas verdes y de un aire limpio para respirar un mejor país.